Bienvenidos a The Screamboat, la caja fuerte del cine. Yo soy Teymour Faris y hoy os traigo un invitado muy especial. Él es un compañero con quien empecé en este mundo de los podcasts hace unos cuantos años en el programa El Último Refugio, que aún a día de hoy lo podéis escuchar en iVoox y lo llevan mi invitado de hoy, Paul Martín y también el guionista y mi buen amigo Josep Ciutat. Paul es periodista, divulgador de cine, ahora está empezando a trabajar en su primera novela y hoy viene aquí a hablar de cine, de literatura, a reivindicar el cine clásico y a añadir una gran película de finales de los 90, principios de los 2000 a la caja fuerte del cine. Recordad que si no estáis siguiendo este programa nos ayuda muchísimo a seguirlo en la plataforma de podcast que nos estéis escuchando y ahora sí, ¡entremos! Bienvenido, Paul, a la caja fuerte del cine. Me hace muchísima ilusión tenerte aquí porque los oyentes no lo saben, pero mi aventura en el podcast la empecé contigo. Muy buenas, Teymour. Así es, así es. Tus primeros pasos fueron conmigo en El Último Refugio. Correcto, correcto. Hace ya casi cinco años, o sea, hace como cuatro años que hicimos el primer programa y así y ahora estáis a tope vosotros. ¿Cómo empezó? Explícalo tú, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue ese primer programa del Día de la Marmota y cómo estáis ahora con Josep Ciutat haciéndolo? Y cuéntanos un poco. ¿Qué cómo fue? Pues fue muy divertido y tú lo sabes, fue muy divertido porque me acuerdo que íbamos a grabar con Jordi, al que le mando un saludo también, a Moonlight Studios en el barrio de Gracia, en Barcelona, y la película escogida era El Día de la Marmota. Es una peli que a mí me fascina, que por cierto podría haber traído el programa como la película llevarse a la caja fuerte, pero bueno, he escogido otra. Y bueno, pues empezamos a grabar, todo el mundo tenía más o menos preparados los datos y tal, y de repente yo pues digo, uy, voy a darle a este botón, pum, todo el programa borrado, borrado. Y dijimos, ostras, ¿y ahora qué? Bueno, va, venga, volvemos a hacerlo. No nos convenció el resultado. Volvemos a quedar y otra vez no nos convenció el resultado. Creo que llegamos a grabar el programa ¿cuántas veces? Cuatro, ¿no? El Día de la Marmota, literalmente. Pero bueno, ahora ya habéis conseguido, después de echarnos a mí y a Jordi Mir, que nos echasteis, ahora estáis en un punto bien. Bueno, no, no nos echasteis, pero estáis ahora en un punto donde hacéis unos debates súper interesantes. Habéis revivido el cine clásico para todos los amantes que estamos ahí, que necesitábamos un podcast para escuchar sobre cine clásico. Estáis tú y Josep Ciutat comentando, comentando a grandes directores, grandes películas, hacéis ciclos. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, es que vosotros dos sois demasiado modernos, tío, sois demasiado modernos. Esep y yo somos unos carcas, entonces este es un programa para carcas directamente. No, es broma, es broma. Pero pues la verdad yo no pensaba que funcionaría tan bien la idea de hablar un poco de cine clásico. Es más, hasta mi padre me lo decía, rollo, joder, todo el mundo ha hablado de esto, ya la gente ya lo conoce. Pero sí, se ha creado como un submundo, un último refugio, ¿no? Como dice el propio nombre del programa. Y bueno, pues hablamos un poco de eso. Hacemos especiales sobre grandes directores, sobre grandes actores de la historia del cine y luego pues escogemos algunas míticas películas, ¿no? Y bueno, hemos repasado, yo que sé, todos los Billy Wilders, los Hitchcocks. Menos mal que todavía no hemos hecho Ford y Hawks porque si no es que no tenemos tiempo. Es decir, grabamos cada dos semanas y estamos a tope. Ahora estamos con el Noir Bender, que por cierto, adelanto en exclusiva para este programa, aunque no sé cuándo lo colgaréis, pero bueno, que la película ya te digo que va a ser, bueno, no sé si coger Laura, me lo estoy pensando. Yo no lo adelanto, yo no lo adelanto. No, es broma, va a ser set de mal de Orson Welles. Grandísima. Que también es un peliculón, decía Josep, el inicio más potente de la historia del cine. Justo me lo decía el otro día. Es don obra maestra. O sea, Josep ve un trocito de una película, el mejor inicio, el mejor casting, el mejor director, el mejor guión, todo. Todo es maravilloso con Ciutat. Y te quería preguntar, ¿tienes algún programa que recuerdes con especial cariño? Aparte del primero, obviamente, que ahí está. Pero alguno que digas, hostia, este programa nos quedó de puta madre que la gente lo vaya a escuchar. Pues mira, te diría que sí. Te diría que hay un programa que a mí me sorprendió mucho y es el de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe que ahora está tan de moda con la polémica de The Blonde, de la peli de Ana de Armas y el director Dominic, que a nosotros particularmente no nos ha gustado nada. Porque es una versión mucho más amarga, mucho más oscura del personaje. Es todo ficción, además. Pero es un programa que destila todo lo contrario. Es todo buen rollo, es recordar a Marilyn por su sonrisa, por su buen rollo, por cómo trabajaba con esos directores a pesar de sus inseguridades y por cómo nosotros la recordaremos, que es como una de las grandes comediantes de la historia del cine, ya no solo del cine clásico, sino del cine. Entonces es un programa que a mí me sorprendió mucho porque yo pues había visto las típicas, ¿no? Con Faldas y Hado Loco, son los cabellos prefieren rubias y demás. Pero me encontré con pequeñas obras maestras como Bases Top, que nunca había visto, que me parecía una comedia divertidísima y con mucha, bastante crítica, bastante ácida. Y luego hablar de Vidas Rebeldes, que es una de las películas que más me ha marcado en la historia, como Gomer y Cliff y demás, y Clark Gable. Pues fue todo un placer y con Josep, la verdad, es que nos lo pasamos muy bien. Yo creo que es uno de los programas que destila más pasión y más amor hacia el cine, o sea que os invito a escucharlo. Ya ves, desde aquí invitamos a todo el mundo a escucharlo porque yo también lo creo, que Marilyn es un personaje a reivindicar, sobre todo en el mundo de la comedia. Es una gran actriz de comedia de la historia del cine, no solo del clásico. Y también te quería preguntar, aparte de ser divulgador de cine, porque tú como buen periodista de escuela que eres, también eres divulgador de cine aquí, lo has llevado por esa vertiente, pero eres escritor también, ahora estás trabajando en tu primera novela. ¿Cómo es este proceso de poner lo que tienes en tu mente en página? Pues mira, ha sido una cosa muy interesante y muy curiosa y precisamente ha sido con Josep Uncoco cómo me he iniciado en este camino, porque un día le dije, hostia, yo estoy siempre escribiendo y tal, pero hace tiempo que no leo. Hace tiempo que no leo, yo me acuerdo, antes me encantaban, ¿no? Los tres mosqueteros, los libros así como de aventuras, los cinco, los Hollister, libros que había heredado de mi madre de pequeño, había leído un montón y como que perdí ese rollo de mucho cine, ¿no? Mucha música, pero me olvidé de los libros y Josep me dijo, tienes que leerte La hermandad de la uva de John Fante, que es un libro que seguramente muy poca gente conocerá, pero que es espectacular. John Fante ha pasado a ser uno de mis escritores favoritos, ¿no? Y hablaba mucho del costumbrismo y un poco de la vida, y entonces pensé, ostras, yo tengo que hablar de esto, me gusta, me gusta este tipo de literatura que va un poco contra del bestseller, pero que también yo creo que puede construir eso, es decir, se puede hacer costumbrismo y hacerlo muy entretenido y que a la gente le guste, con un toque de denuncia social, de humor negro, de que sea todo un poco ácido. Y entonces, Josep, bueno, yo le presenté un par de capítulos de una novela que empecé a escribir ambiental, los 90, todo muy americano, muy beautiful girls o muy incluso jóvenes prodigiosos. Y me dijo, mira, lo primero, enhorabuena, porque escribes muy bien, hay un par de cosas, pero en general escribes muy bien, y lo segundo, tienes un don natural para dialogar, que eso es algo que o se tiene o no se tiene. Entonces me quedé como diciendo, hostia, pues viniendo de Josep, que en ese sentido, pues sí es bastante crítico, siempre de una forma amable, pero siempre te dice las cosas como él las piensa. Dije, hostia, pues si Josep me dice esto, que ha leído bastante y demás, pues a lo mejor se me puede dar bien. Pero entonces me dijo, lo único que, tío, no escribas de los años 90, en plan USA, América, que entiendo que te guste mucho América, no como país, sino a través del cine y la literatura, vamos a dejarlo ahí. Y me dijo, habla de tu vida un poco, a lo mejor de un joven que le gusta el cine clásico y que no comparte casi nada con su generación. Habla de esa Barcelona, habla de un tipo que quiere ser escritor, pero todavía no se ha aventurado, habla de las fiestas con tus amigos, habla de que, por ejemplo, estás viviendo con una mujer negra, con Josabel, a la que le mando un besazo, criada en un pueblo pequeño de Cataluña. Habla un poco de eso. Así es como están haciendo mi premio novela, que no deja de ser una semi-biografía, semi-autobiografía divertida, con mucho humor y también, bueno, muchas invenciones, muchas invenciones, porque solo te digo que Joe Wayne forma parte de la novela. O sea, es muy loco todo lo que estoy construyendo. Pero también me he animado pues con algunos relatos cortos, por ejemplo. O sea, ahora mismo, cuando bloqueo un poco con la novela, escribo relatos cortos a lo Carver, que esto sí que es muy divertido. Por ejemplo, yo que sé, escribir sobre un tipo que trabaja en un supermercado, pero es un gran fan de la estadística y cada día juega la lotería estatal esperando que le cambie la vida y demás. Entonces, con mucho humor y, bueno, me lo paso muy bien, me lo paso muy bien. Y yo creo que eso también viene heredado del cine y de focalizarse un poco también en los guiones, ya no tanto en la historia, en fijarse en eso. Pero bueno, Tebo, tú eres también guionista. Quiero decir, tú sabes mucho del tema. Tú también creas diálogos y creas mundos. Y yo sé que tú también tienes un imaginario brutal. O sea, que tú también algún día compartiremos firmas en las grandes ferias del libro. Esperemos, a ver, esto estaría, sería un sueño hecho realidad, ¿no? Hombre, estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien. Estaría genial, un Sant Jordi ahí en Paseja Gracia. Sí, porque aparte para los catalanes, por si no lo sabéis los oyentes, pero es un día muy importante, Sant Jordi, el día del libro y la rosa. Para nosotros es top, cada año hay que comprar un libro, sí o sí. Exacto. Como mínimo, tienes un día que tienes que ir a comprar libros. A ver, que yo cada vez que entro a la librería me dejo como 60 euros. Yo soy de esos que se viene arriba. Se viene arriba. El otro día iba a comprar un libro de Folder porque quería iniciarme en Folder, que yo sé que a ti te gusta mucho, Teymour. Y justo un oyente del programa dijo, no, tienes que leer Santuario. Y dije, venga, pues voy a comprar un Santuario. Y llegué y dije, venga, va, Santuario. Y le dije, ostras, tengo que leerme el segundo de Chandler de Philip Marlowe. Venga, va, adiós muñeca. Ostras, pero también podría cogerme al Gran Gatsby, que lo tenía pendiente. Venga, va. Y luego digo, ah, venga, le voy a comprar a Jezabel también, mujercita. Y dices, vale, para, para, Paul, porque vas a comprar todo aquí. Al final te llevas media estantería y dices, joder, no puedo llevar con esta casa. Efectivamente. O sea, imagínate, si me pasa eso con la literatura, cuando entro en las tiendas de cine, bueno, eso ya es... Madre mía, menos más que ahora llevamos efectivo. Sí, exacto. Te quería preguntar, mira, hablando de el día del libro, de recomendaciones, ¿tres libros que puedas recomendar a nuestros oyentes así que te hayan marcado? Ostras, pregunta muy interesante. Pues mira, yo te diría, primero, la hermandad de la uva de John Fante, de la que os he hablado antes, que nada, que es la historia de un hitalo americano que tiene que volver al pueblo, bueno, el pueblo en el que se ha criado, porque su madre dice que se va a divorciar de su padre, que llevan como 50 años casados, esos son los tipos que tienen ya 70 años y demás, y tiene que ir al pueblo a intentar, pues, que paren esa locura entre medio de todo el costumbrismo ese. Luego te diría Alta Fidelidad, de Nick Hornby, que es un libro que me encantó, porque lo leí en su... Es un libro muy generacional, pero cuando lo leí en su momento dije, ostras, que si el rock and roll, que si empezar a conocer, a ligar con las chicas, a salir de fiesta, el vinilo, que fue encima cuando me pilló, en la época que me regaló un vinilo y empezaba a comprar tocadiscos, el otro día me compré el último vinilo de Bruce Springsteen también, entonces, Alta Fidelidad me encanta. Y aparte el libro es en Gran Maritaña, a diferencia de la peli, y eso le da un toque muy guay, muy guay, la verdad, le da un toque muy underground, acostumbrado a la literatura norteamericana, que me gustó mucho. Tenemos dos, y para acabar, yo te diría, por ejemplo, pues, pregúntale al polo, por ejemplo, o espera la primavera, bueno, ambos de John Fante también, es otro de John Fante con su personaje. O mira, por variar, te diré uno de Bukowski, cartero, de Bukowski, Charles Bukowski. Otro también, otro del grande, del realismo, del realismo sucio, y me gusta porque en el fondo son poetas, no tienen miedo a decir cómo es la sociedad, que a veces intentamos adornarlo mucho y, bueno, a veces la vida es dura, ellos lo hacen de forma muy divertida, pero contando la verdad. Yo te quiero recomendar un libro. Sorpréndeme. Que sé que eres amante del western. Así es. Del gran género cinematográfico. Pues te recomendaré El trampero de Bardis Fisher, que es la obra en la que se inspiró las aventuras de Jeremia Johnson. Es mucho más costumbrista, mucho más cruda y es muy intensa y muy guay. Es de la editorial Valdemar, que tienen toda una sección de western espectacular y te la recomiendo muchísimo a los oyentes también. He citado la palabra costumbrista aquí como ocho veces ya hablando de libros, así que, bueno, la próxima vez que vaya a la central o cualquier librería de Barcelona, señores, preparen las pistolas y los sombreros porque se viene el western. Además, quiero comprar uno también, que he descubierto un autor, John Williams, que se llama, creo que Badger's Crossing, creo que se llama. Sí, sí, justo lo he compartido hoy en mi perfil de Instagram. O sea que estoy western últimamente. A ver, yo siempre estoy western, pero lo estoy un poquito más. Otra, una autora western, Dorothy M. Johnson, la recomendé hacer mucho aquí en el podcast, pues la editorial Valdemar tiene un par de recopilaciones de sus cuentos, entre ellos El árbol del ahorcado, Quien mató al libertad. Ah, sí, mítica película. Bueno, y ya no te digo la que acabas de citar. Sí, no, clásicos del western, muchos vienen de esta grandísima autora y la editorial Valdemar los recopila sus cuentos y brillante, te lo recomiendo. A ver, Teymour, tú y yo lo sabemos y seremos sinceros con la audiencia, nuestro sueño es escribir un western. ¡Hombre! Es que un western, y hablo en términos de libro, pero no te engañaré, en realidad lo que mola sería hacer un western en película. Total. Como Dios manda. Totalmente. Además, vivimos en un país que es muy de western, donde se han rodado los grandes westerns y podríamos aprovechar eso y hacer un gran western, así que espero que esto salga bien y podamos cumplir nuestro sueño. Exacto. Mira, y hablando ya de cine, te quería preguntar, aparte del western, ¿cuáles son tus géneros favoritos? Ostras, pregunta curiosa, porque lo de los géneros es, yo soy muy de épocas, ¿no? Cuando me da por el western, solo veo western. Cuando me da por el noir, solo veo noir. Cuando me da por la comedia, estoy un mes solo viendo comedias. Te diría que un poco de todo, pero en general, las películas que más veo serían western aventuras. Y luego, por otro lado, serían las comedias dramáticas. Los dramedies me gustan mucho. Me gustan mucho. Como ejemplo, por ejemplo, El apartamento, que es una peli que veo siempre y cada año. Entonces, yo creo que entre esos dos géneros está la cosa aventuras. Más que western, aventuras, porque si nos ponemos tontitos, todo podría ser considerado un western, ¿no? Si ves comanchería, dices, ah, neo-western. O una peli de atracos así en Montana y dices, ah, pues western moderno. Bueno, vamos a dejarlo en aventuras, acción y un poco de comedia, de comedia dramática. Qué bueno. También, este año, ¿ha habido alguna cosa que te haya sorprendido para bien? Y luego, ¿alguna cosa que te haya sorprendido para mal? Pues mira, me ha sorprendido para bien mucho el biopic de Elvis. No me esperaba una película tan buena. O sea, lo que hace Baz Luhrmann a nivel de dirección. Y cuidado, no soy precisamente un fan absoluto de Baz Luhrmann. No quiero decir aquello de, ah, es el mejor director de la historia. No, es bastante rocambolesco, barroco, ¿no? Es pam, pam, pam a nivel de montaje y muchas imágenes, mucho color y demás. Pero creo que le sienta de maravilla esa narración a un personaje tan estrambótico como Elvis. Entonces, para mí ha sido una gran sorpresa porque esperaba un biopic convencional con las típicas subidas, caídas, que si drama por aquí, comedia por allá. Luego, el típico momento de estanco donde empiezan las drogas y la peli queda pausada, ¿no? Y entonces, como espectador decimos, uy, arranca que esto empieza a ser TV Movie. Y no, todo lo contrario. Es un biopic centrado en su música, más que en Elvis como persona, en la música de Elvis. Y eso para mí ha sido un puntazo y lo he disfrutado un montón. Yo, de hecho, lo pondría. Quizás ahora mismo no te diría la mejor película del año, porque tampoco ha sido un gran año, pero sí con la que más he disfrutado. Y sé este año, de momento, tengo, a ver, la que estaría tal vez por ahí arriba. De Batman me gustó muchísimo. Sí, también. Pero bueno, porque de Batman hacen algo muy inteligente, que es fichar a un director muy bueno. Bueno, pues como hizo Nolan en su momento, cambiar un poco el género y hacer un noir, que es lo que ha sido siempre Batman en los cómics. Es que eso es lo que me gustó, que cogieron el espíritu de Batman de los cómics y hacer una buena peli noir con Batman, que casualmente tiene a Batman. Sí que la última media hora, cuando ya... Bueno, porque la peli es larga y a nivel de guión quieren hacerlo espectacular y, bueno, ya cansa un poco, ¿no? De decir, uf, aquí ya quizás para la siguiente, ¿no? Quizás para la segunda parte. Exacto. No hacía falta meterlo todo en la peli, ¿no? Y luego otra que me sorprendió muchísimo este año, a principios de año que la vi, fue Costa Brava Lebanon, aquí representando un poco al Líbano, que el guión es de Clara Roquette y me sorprendió muchísimo. Es una película que me gustó muchísimo, creo que está en filming, así que si puedes verla, échale un vistazo. No, has citado al Líbano, yo no quiero decir nada, y me prometiste en su momento una comida en un restaurante libanés, sigo esperando, o sea, cuando bajes por Barcelona, vamos a comerte. Tenemos pendiente que hemos tenido una pandemia de por medio y tenemos que hacerla, es verdad. Lo digo porque queda ahí pendiente. Y decepción, han sido tantas, la verdad, es que este año ha sido tan guapo a nivel de decepciones que te diría que... Es que un tipo como yo, que ha tenido todos los legos, ha jugado a todos los videojuegos, se ha disfrazado, es aquello, fan de toda la vida, se ha leído los cómics estos del universo expandido, un friki, 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 que está hablando con alguien y se sabe el planeta, el sistema solar en el que está ese planeta, y luego se olvida de las cosas más básicas del mundo. Ha abandonado Star Wars, eso ha conseguido Disney, entonces para mí es como una puñalada en el corazón. Sé que hay series como Andor que me las están recomendando y que tienen, la verdad, tienen muy buena pinta las cosas como son, pero ya como espectador ya no, es que ya no me llama, ya no tengo ganas de verlo. No sé si me he hecho mayor o qué coño pasa. Tengo 23 años, no debería de ser el caso, pero sí, yo diría que mira, lo has dicho tú, Star Wars en general ha sido una decepción este año. Y Obi-Wan Kenobi y sobre todo Boafet. Boafet ha sido un plof total. Totalmente. ¿Tienes alguna plataforma ahora que tanta plataforma y tanta cosa, alguna que sea la de, bueno, ya me imagino cuál será, pero cuál es tu plataforma favorita, la que vas a ir siempre? Ya lo sabes, mi plataforma de confianza es Filmin, siempre les he hecho la mayor promoción que he podido, además es una plataforma de aquí, empezó creo que en Barcelona, bueno en Cataluña seguro, no sé si en Barcelona, pero es una gran plataforma llena de cine clásico, que además es algo que me gusta mucho porque es una plataforma donde convivimos los más carcas del cine clásico con los que van de progres, modernos y que se miran la típica peli, pues del Líbano, por ejemplo, que da cuatro o cinco horas, está en versión original subtitulada y habla de la hija de una madre que la van a desahuciar y bueno, es todo un drama súper intenso. No está siendo tan malo. Entonces está bien, me gusta porque es una plataforma que combina muchas cosas. Entonces, yo que por ejemplo, aquí he sido muy cabroncete, no existe esa película, pero que existiera, a lo mejor es hasta buena. Yo siempre digo que rajo mucho del cine europeo, pero luego soy la primera persona, o del cine de fuera, luego soy la primera persona que en plataformas como Filmin, un día me veo en Western con John Wayne y al día siguiente estoy aplaudiendo a Work and Why con, no me sale ahora, In the Boot for Love, deseando amar. Por eso os digo, al final somos cinéfilos, entonces podemos hacer mucha coña de que es que los libaneses y tal, pero luego vemos la película y posiblemente nos guste. Entonces me gusta una plataforma que tenga un poco de todo y que podamos disfrutar los de un extremo y los del otro. Con Joseph siempre bromeamos en plan política de joder, ¿cómo nos entienden los nacionalistas españoles con los independentistas? Si ambos son muy nacionalistas. Bueno, ¿cómo nos entienden dos cinefilos? Si uno es muy fan de Berman y el otro es muy fan de John Ford. Bueno, les une el amor por el cine a partir de aquí. Exacto. Te quería preguntar, aparte de cine, ahora un momentito por las series, ¿hay algún episodio de una serie que te haya marcado alguna escena, algún momento de una serie que hayas dicho sí, lo tendré siempre conmigo? Hombre, pues te diría que quizás me gustó mucho, me marcó mucho la primera vez que empecé a ver Mad Men, no sé si habéis visto la serie de la MC, me parece una de las mejores series de la historia. Mira, estaba pensando, claro, tienes Sopranos, tienes Breaking Bad, tienes Juego de Tronos, que también me encanta, pero estoy pensando en la primera escena en la que sonaba Band of Gold y vemos a Donald Draper encendiéndose el Lucky Strike y que se pone a hablar con un camarero, un camarero negro y de repente aparece el gerente rollo, le está molestando Sam, que el pobre camarero no ha hecho nada, pero como es negro y son los años 50, pues hay un racismo en el ambiente. Entonces le dice, no, nosotros estábamos conversando y le dice, oye, ¿por qué le gusta fumar? ¿Por qué una marca o la otra? Él le dice, no, es que adoro fumar. Como diciendo, simplemente es cuestión de costumbre, me he acostumbrado a esta marca y yo adoro fumar. Entonces Donald Draper coge su libreta, que es un tipo ejecutivo, guapo, en traje y pone I love smoking. Y dice, coño, esto me lo quedo. Y así pues el rollo este de que le roba la idea al pobre camarero, ¿no? Y me gustó, me marcó esa idea. Que por cierto, he dicho I love smoking, pero no recuerdo si era esa la frase o no, pero el caso es la idea, ¿no? De que le roba al pobre camarero el eslogan de la campaña de publicidad para el Lucky Strike. Es que, Mad Men, gran serie. Te quería preguntar también si tienes algún recuerdo relacionado con el cine que de algún momento que te haya marcado en tu vida, que te haya, bueno, por algo te estás dedicando a la divulgación de cine. Pues algún recuerdo que tengas ahí de tu infancia y juventud, o no tan infancia y juventud, también puede ser algo que te haya pasado más recientemente, pero que el cine haya tenido algo que ver. Tengo muchísimos, muchísimos recuerdos, tanto de cine clásico, de cine contemporáneo, muchísimos. Pero yo te diría que quizás uno de los que me hace más ilusión es un día 24, Nochevieja, Nochebuena, perdón, todos juntos y de repente aquel día que alguien dijo, Hostia, vamos a ver qué bellos vivir. De rollo, diga, peli así aburridota de domingo por la tarde navideña, ¿no? Hace muchos años, ¿eh? Y de repente, pues ahí descubro, y, hostia, ¿y esto qué es? ¿no? ¿Qué cuento más chulo? ¿Qué reinvención más chula del cuento de Navidad? Y todo el mundo comentando la película, ¿no? Y lo típico de mi padre dijo, ah, recuerdo cuando yo la vi en un CIDE, ahí en el cine Palacios, que ahora es un súper, ¿sabes? Por ejemplo, en el barrio chino de Barcelona, y mi madre, ay, pues es preciosa esta peli y tal, y entonces esa unión, ¿no? Ese recuerdo de la Navidad, de James Stewart, de Clarence, el ángel es todo, y es una peli que vas repitiendo año tras año y te levanta una sonrisa, es como muy... Bueno, porque en mi familia el cine ha unido mucho siempre a la familia, ¿no? Era algo sagrado, y es, bueno, en mi casa siempre pasa, incluso cuando vienen invitados es comer, porque mi padre siempre cocina mucho y demás, y cuando se acaba de comer se ve una peli, y además esa peli se ha pactado con anterior, o sea, ya sabemos qué peli vamos a ver y la escogemos. Y ese día fue, pues mira, un momento improvisado, pues tenemos ahí el... ¡Qué bello su peli! Ya ves, qué bueno. Tengo una pregunta específica para ti, que no... Bueno, es un poco difícil, Paul, te pongo en un aprieto. Venga, va. Top 3 canciones de Bruce Springsteen. Hostia, ahí sí que me has pillado con los pantalones bajados. Hostia, que... Ahora... Qué cabrón, Teymour. Los dos somos unos fans incondicionales de Bruce Springsteen. Uf. Uf. Imposible. Así de claro te lo digo. Imposible decirte, porque es que cada minuto cambia, Teymour. Cada minuto cambia. Es que claro, es lo típico. Dirías, ah, Born to Run, The River... ¿Sabes alguna de estas? No lo sé. No lo sé. Depende del mood. ¿Hay alguna que te ha acompañado toda la vida? O bueno, una que te ha acompañado más que otras. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, y esto es curioso porque no es una canción tampoco hiper conocida de Bruce Springsteen ni nada. De hecho, no te diría ni que esté en ninguna lista, pero The Ghost of Tom Jode, que es el personaje de las uvas de la ira, es una canción que me ha acompañado desde hace mucho porque la primera vez que leí el libro, yo buscando información para una cosa que estaba haciendo para el colegio, de repente dije, uy, Bruce Springsteen, ¿esto qué es? Y lo típico que pones la canción y dices, hostia, qué pedazo de canción. Y es una que suelo repetir cada año muchas veces y que nunca está en las listas. O sea que por romper también un poco el rollo este de, venga, va, el top 3, pues The Ghost of Tom Jode me gusta muchísimo porque habla, bueno, del libro, de la historia que pasaron muchos inmigrantes, ¿no? Una punta a la otra del país y demás. Y luego además te diré que hay la versión con Tom Morello. Que hacen el vuelo de guitarras. Es aquello, o sea, de otro mundo. Eleva la canción a mucho más arriba. Es muy, muy buena. Así que bueno, no te he hecho un top 3, pero te he dado ahí una joyita. Es una de mis, mira, es una de las que está en mi top 3, top 5 seguro. ¿Sí? ¿De veras? Qué bueno. Diría que es de los pocos álbums que siempre tengo en físico por aquí cerca, en plan, que me acompaña por si me lo tengo que poner. Y si no me funciona, si se va la luz, si pasa, ¿sabes? En plan, siempre tengo una parte de álbums que pueda poner en un aparato. No, es que ya te digo, le va muy bien. Me gusta mucho el tema y luego sabe tratar muy bien la novela de Steinbeck, que es muy durilla, ¿no? Y te cuenta cosas muy duras. Y ya va un poco con el tono de la canción. Por eso me gusta mucho. Totalmente. Que por cierto, empalmamos con cine, porque ya sabéis quién adaptó este pedazo de libro, ¿no? John Ford, Las uvas de la ira. Ahí estamos. Con otro Ford también muy grande, Rector. Y hablando de una gran canción, un gran libro, una gran película, ¿qué película traes a La Caja Fuerte hoy, Paul? ¿Qué nos llevamos a La Caja Fuerte? Pues mira, me hace gracia porque estaba escuchando algunos de tus programas y claro, yo pensaba, joder, digo, la gente, claro, se lleva Spielberg, se lleva los Goonies, se lleva como las típicas míticas pelis así de los ochentas o solo en casa de los noventas y yo me voy con una peli independiente de Miramax, de Harvey Weinstein, o sea, canceladísimo, Paul Martín ahora mismo. Y es una peli del año 2000, aunque yo la he conseguido en noventera por el estilo de película. Estamos hablando de Wonder Boys, Jóvenes Prodigiosos, que es una peli que además va de escritores. O sea, como Anillo al Ledo. Sí, 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 sí. Y me parece una peli que, ostras, me gusta muchísimo. Es la simple historia de un escritor que es profesor de universidad, que es interpretado por Michael Douglas, que escribió Hija de pirómano, que fue un libro que fue un éxito, típico bestseller, pero que lleva muchos años sin escribir nada más. Entonces está perdidísimo. Lleva muchos años escribiendo y escribiendo, pero no hay manera de acabar la novela. Entonces, ese fin de semana en el que se sitúa la película, hay como una feria literaria para que los jóvenes alumnos a los que da clase, pues saquen adelante su primer libro. Y entre medio de todo ese lío tenemos, es que está bastante divertido. La visita del editor, que es Terry Crabtree, que espera que le dé el libro ya para publicarlo de una vez. Luego tenemos el asesinato del perro del marido de la rectora, con el que el personaje, el protagonista, está liado. Es Frances McDormand la rectora. Es Frances McDormand. Y luego tenemos, además, el robo de la chaqueta que perteneció a Marilyn Monroe cuando salía con Jodie Mayer. O sea, es cine, literatura, locura, muchas drogas, porque el personaje, además, de Michael Douglas, fuma marihuana cada minuto. Se sale toda la peli fumando marihuana. Total. Que además la reivindica y me gusta mucho. Hay una escena que es muy graciosa, que es cuando una de sus alumnas le dice que, ostras, que a lo mejor no está sacando adelante la nueva novela, porque, claro, fuma mucha marihuana. Y Michael Douglas se pone así en plan de, para tu información. Yo saqué la primera novela, Hija de Piromera, que fue un bestseller, y me dieron un premio gracias a estar under the influence, bajo las sustancias. O sea que, cuidado, ¿eh? Cuidado. Es que es un personaje muy bueno. Sí, y luego tienes un Robert Downey Jr. brillante, porque es ese Robert Downey Jr. que todavía no se había cometido en Iron Man, y que empezaba a ser un poco ese carisma y ese protagonista que se ha ido creando a lo largo de los años, pero no tan pasadito de vueltas. Estaba muy bien, más contenido. Y luego me gusta mucho cómo habla también, es una peli muy natural en ese sentido, de la orientación sexual de algunos personajes, y luego de la búsqueda de identidad también. Es muy divertido la idea de cómo ser escritor, cómo encontrarse a uno mismo. Cómo encontrarse a uno mismo. Sí, sí, y recuerdo, yo sé que, bueno, me vas a preguntar seguramente, oye, ¿alguna escena, no, mítica de la película que te quieras llevar? Para que veas que escucho tus programas, para que lo veas. Y claro, entonces yo he pensado, estas pelis de esta, o sea, escenas de esta peli, hay muchas, ¿no? Pero hay una que me hace particularmente gracia, que es cuando Michael Dallas, pues, tiene que ir a recoger a Robert Downey Jr., su editor, al aeropuerto. Pues el tío se va fumando ahí el porrete en el coche, escuchando a Bob Dylan, por cierto, porque en la banda sonatín es Bob Dylan, que ganó un Oscar por la canción original, con el Things Have Changed, tienes a Neil Young, tienes a Leonard Cohen, un montón de grandes artistas. Pero bueno, a lo que iba la escena, ¿no? El tío llega al aeropuerto, ostras, Capri, cuánto tiempo, se saludan y demás, y de repente dice, ah, mira, quería presentarte a mi amiga, ¿tú sabes cuánto tiempo llevo esperando encontrándome a la chica de mis sueños, a la chica más guapa del mundo en un avión? Pues esta es ella, te presento a la señorita Sloviak. Y entonces el tío, ah, encantado, no sé qué. Y entonces se gira disimuladamente Michael Dallas y le dice, Terry, ¿sabes que es un travesti, verdad? Y entonces Robert Downey Jr. se gira y dice, estás colocado. Y Michael Douglas dice, sí, pero sigues siendo un travesti. Entonces, muy buena esa escena. Me gusta mucho esa escena, me gusta mucho esa escena, porque aparte el director hace un travelling y va siguiendo a Michael Douglas, cargando con las maletas, y el personaje que es Antonia Sloviak, es súper alta ella, ¿vale? Y entonces ves a Michael Douglas, que parece que haga un metro y cuarenta, y a ella no le ves la cabeza. O sea, es tan grande que no la ves. Y Robert Downey Jr. al lado, y es como en medio la chica aquella. Y es divertidísima esa escena, es muy divertida. Me río mucho con esta peli. Pero a ver, luego tienes otra escena, por ejemplo, él lleva un Pontiac, un descapotable, y hay un hombre que dice que ese descapotable es suyo, ¿no? Y entonces les empieza a perseguir y tienen que intentar esquivarlo para no atropellarlo. Y hay momentos que frenan de golpe y el tío se les tira encima y les aboya el coche con el culo. Que aparte es muy gracioso porque se ha montado una historia de que es un imitador de James Brown, porque es un tipo negro con un tupe grande. Es muy divertida esa escena, muy, muy divertida. Es una película que maneja muy bien la comedia. Muchísimo, muchísimo. Y aparte es un tipo de humor muy particular. Sabe de Tolly Maguire, por cierto, el considerado mejor Spiderman por muchos. Y yo creo que está muy bien aquí. Y clava mucho al James Hill del libro, porque me leí hace poco el libro. Y lo hace muy bien. El tipo es un joven escritor. Es que se podría parecer a mí en el sentido de que es un joven escritor que le fascina el cine clásico. Luego, en lo que es apariencia y carácter, no nos parecemos absolutamente nada, porque el tío es prácticamente un psicópata. Es un tío muy callado, muy poco sociable, ¿no? Luego descubrimos también que es homosexual, o como venimos, está un poco perdido en ese sentido. No acaba de encontrar su sexualidad. Pero me gusta mucho la escena en la que prueba, pues por primera vez, la marihuana. Y claro, se pilla un colocón, le sube la marihuana muy rápido. Y entonces, en un allanamiento de moradas, se pone a ver una peli de George Sanders y se empieza a comer todas las magdalenas que hay por ahí. Y va con un zumo de naranja. Bueno, tiene escenas muy divertidas la película. Ahora que comentabas que también hace poco te has leído el libro, ¿alguna diferencia? Antes de grabar estábamos comentándolo, pero aquí para los oyentes, ¿alguna diferencia que hayas notado así notable? Pues mira, bastantes. La cosa radica en que, claro, el personaje de Michael Douglas está casado, ¿vale? Pero su mujer justo ese fin de semana lo abandona, porque ya no puede más. Está en el borde del colapso, digamos. Y entonces lo que ocurre es que en el libro va en busca de la mujer, pero no la encuentra. Perdón, en la película va en busca de la mujer y no la encuentra. Pero en el libro, él sabe dónde está la mujer y va a visitarla. Y se va a una especie de casa en Vermont, creo que era, dentro de unas festividades judías. Y se pasan todo el día bebidos y fumados, hablando de filosofía, de la religión judía, de un poco de la familia, porque él está medio enamorado también como de su cuñada. Entonces hay ahí un lío que se pasa medio libro dentro de esas festividades y en la película no está. O luego, por ejemplo, al final, que esto sí que es brutal, el marido de la rectora se lía con él a batazos, que esto en la peli es como impensable, ¿no? Pero en el libro es súper divertido. Esto ojalá lo hubiesen puesto en la peli. La verdad es que sí. La verdad es que es bastante divertido. Y luego también es verdad que Frances McDormand, a pesar de estar fantástica en la película, en el libro es diferente. El personaje de Sara te la describe más como una chica pelirroja, más joven, que va un poco perdida por la vida, pero que le gusta muchísimo la literatura. Todo esto no lo vemos tanto en la peli, pero bueno, son pequeños matices. Yo creo que lo importante es captar la esencia del libro, que lo hace, de Michael Chabón, y aquí lo hace. Y además, por cierto, no lo hemos dicho, pero el director es el mismo de LA Confidential, que es un pedazo de peliculón, ahora que estamos en Noirvenberg, que hay que reivindicar, porque siempre decimos que el Noir es muy clásico, pero hay joyitas, hay joyitas Noir modernas, digamos, entre comillas. Totalmente. LA Confidential para mí, yo creo que fue una de las películas, creo que la vi demasiado joven para la época, pero fue una de las pelis que me hizo hacer el click de... Hostia, hay diferentes tipos de historias que contar, o de cómo contar, porque hasta entonces solo veía lo que tenía edad para ver, pero me acuerdo que la pillé de pequeño con 10 años, 11 años, esa época, y justo fue como el click de decir, epa, película. Es curioso además, porque Curtis Hanson es un director que tiene dos buenas películas, Jóvenes Prodigiosos y LA Confidential, todas las demás para mí no valen nada, o sea, estamos hablando de un director muy irregular, pero que cuando se pone dices, ostras, cómo puede ser el mismo director, ¿no?, de esta película, a veces sorprende que te hacen dos peliculones que dices, guau, y las demás no valen nada, bueno, mira, cosas que pasan, cosas de la industria y cosas que pasan, pero ya te digo, muy fan de esta película y yo creo que en el fondo Timor es un poco, ya me llamaba lo del escritor, yo veía ese Michael Douglas drogado hablando del existencialismo, de Nabokov, de las grandes novelas norteamericanas, siempre me han gustado las películas americanas donde salía la típica clase que decían, hoy vamos a leer a Shakespeare, ¿qué opinas Hillary del capítulo 3 cuando Romeo se lía con Julieta? Pues cosas así siempre me habían llamado la atención, entonces yo creo que ya van despertando un poco el afán de escribir y bueno, a ver, que no sé, cuando acabe la novela veremos si al final funciona o no funciona, me dijo el otro día Chutat, date tiempo, date tiempo, eres muy joven, hasta los 30, 40 puedes editar, y bueno ya, pero se trata de ir escribiendo también, ¿no? Exacto, pero bueno, yo creo que estás en buen ritmo y que, joder. Bueno, tú me conoces, Teymour, yo he visto mucho cine, ahora estoy leyendo más, entonces yo también soy una persona que me lo tomo con calma, a mí me gusta leer y me gusta ver muchas películas, entonces, pues si yo tengo que dedicar un mes solo a ver películas y a no escribir para coger ideas, planos visuales, que luego me los llevo a la literatura, lo mismo con leer, ahora por ejemplo es Navidad y digo, ostras, he visto 100.000 veces Mujercitas, voy a leerme el libro, a ver si puedo coger algo, supongo también, pues igual que disfrutas de un director como hace un plano, puedes disfrutar de un escritor como escribe, es como James Elroy, ahora estábamos hablando de ley Confidential, pues James Elroy, hace poco me leí Perdida, que es un libro que, ay, Perdida, perdón, Pánico, que recomiendo porque habla mucho del cine clásico, habla, bueno, solo os digo que él trabaja, es un detective privado, ¿vale?, que trabaja con una, digamos, la revista de chismorreos del momento y que se dedica a destapar todos los affairs y demás, entonces, es todo inventado, ¿vale?, pero la idea es que colabora con James Dean del rodaje de Rebelde Sin Causa y claro, es que James Elroy es súper punky, o sea, te mete a un John Wayne travesti, empieza a chantajear a Rob Hudson porque somos sexual, todas las fiestas del momento, sale Robert Mitchum que le intenta palear, bueno, os gustará mucho la novela, os gustará mucho la novela y ojalá, ojalá ganar una película porque es lo típico que nos encantaría, así que ya veis, teimo aquí mezclando literatura y cine como si no hubiera un mañana. Como tiene que ser y aquí encantados de haberte tenido aquí, aquí hemos acabado nuestra conversación, Paul, muchísimas gracias por venir, tío, cuando tengas la novela escrita, aquí te esperaremos en la caja fuerte del cine. No, 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 me tienes que esperar cuando hagan la adaptación de la novela, porque va a ser tan buena que van a hacer una peli y no, no será de Netflix. Pero antes, antes iremos a comer al libanés. No hay que vender los derechos. Antes iremos a comer al libanés. Así es, así es, iremos a comer al libanés, ese señor. Gracias por venir, Paul. A ti por invitarme, Teymour. Y aquí termina nuestro programa con Paul Martín. Siempre es un placer hablar con Paul de Cine, de Cine Clásico de Literatura, de Bruce Springsteen, que los dos lo adoramos. Y como siempre, recordaros que podéis darle al botón de seguir aquí en la plataforma que nos estéis escuchando. También nos podéis seguir en Instagram, arroba de Scrimbold. Y como siempre, gracias y larga vida al cine. Gracias.